Yo les conto No puse el corrido Porque se lo han merecido No voy a decir sus nombres Tampoco sus apellidos Solamente algunas señas Nada más pa' describirlos Hace tiempo el dos fue preso Salió libre en 2005 Su hermano le echó la mano Ese mentado tocayo Y se incorporó al equipo Para seguir trabajando Pasó el tiempo y crecieron Con el 3 y el 24 Con su esfuerzo y sencillez Fueron subiendo los rangos Y por eso ahora son Los que mandan en Durango Y así suenan los empacadores Pariente Por envidias y traiciones Las cosas se complicaron Panocán en Tardurango Se salieron del estado Estaban en Culiacán Cuando alguno capturaron Había pasado un mes Hubo varios atentados Uno que hubo en Calatlán Quedó el 10 y el 24 Hermano descansa en paz Que pronto serás vengado Así fue pasando el año Y ellos nunca se rajaron Con más asco si hay poder Así fueron avanzando Y en febrero 2013 A los no llevan los guachos Pero el 3 todavía sigue Con más fuerza trabajando Dice no descansaré Por ver libre a mis hermanos Que con huevos va a pelear Con gobiernos y contrarios Con más esfuerzos No necesitarios Todo se la quiere Y en el wished Y en el JYP Y en el MICR Y en el diversion Y almacen Por ver libre a las marcas Gracias.